¡Hola! Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a decorar una bonita bandeja de madera para darle este aspecto Savvy Chic o Vintage tan bonito. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Para el vídeo de hoy vamos a utilizar la bandeja de madera de la marca Artemio que me enviaron desde Conidea de Manualidades y Labores. Os dejaré los enlaces a todos los materiales que utilicemos en el vídeo de hoy en la caja de información del vídeo, así como el enlace a la tienda online y un cupón descuento del 10% para vuestras compras. Cuando trabajamos con madera lo primero que debemos hacer es pasar una lija o una lana de acero por encima para retirar astillas, pequeñas imperfecciones y dejar la superficie completamente lisa y preparada para trabajar sobre ella. Con la superficie ya lijada y limpia de polvo con una toallita húmeda o un paño voy a teñir la madera. Para ello voy a utilizar un tinte de banistería al agua en color embero, un tono que me encanta. Y como voy a teñir la madera con una esponjilla para no mancharme las manos porque estos tintes manchan mucho, voy a utilizar guantes. También protegeremos nuestra mesa de trabajo. Pongo una pequeña cantidad del tinte en un envase que me permita humedecer bien la esponjilla y a continuación en el sentido de la veta iré pasando por encima la esponja para teñir la superficie. Yo he elegido un tono que no es muy oscuro. Si os gusta más claro o más oscuro podéis elegir otras tonalidades como por ejemplo roble, nogal, avellana... Hay diferentes tonalidades. Dejaré secar bien la madera tras darle la primera capa de tinte tanto por dentro como por fuera y si viera que me queda una tonalidad demasiado clara puedo darle una segunda capa para oscurecer un poquito el tono inicial. Yo finalmente le he dado dos capas de tinte dejando secar bien la madera entre capa y capa. A continuación debemos pasar de nuevo una lija suave por encima o lana de acero porque cuando teñimos la madera generalmente se levanta un poquito el pelo de esta. Este proyecto pedía a gritos dejar la madera vista porque la parte lateral de la bandeja tiene unas vetas en la madera muy bonita y con este tono que ha quedado a mí me encanta. De nuevo limpiamos la superficie de polvo y ahora para fijar este color antes de cualquier otro proceso que hagamos encima vamos a fijar el tinte. Yo lo voy a hacer con un barniz acrílico de acabado mate de la marca Daica. Con un pincel extenderé una fina capa y dejaremos secar bien. Esta capa la extenderé por toda la superficie de la bandeja tanto la que luego vamos a pintar por encima como la que dejaremos con madera vista. De esa manera vamos a tapar un poco el poro de esta y cuando pintemos por encima la madera absorberá menos cantidad de pintura. Ya se ha secado la capa de barniz que le hemos dado a la madera y antes de continuar he sacado el molde de la base. Simplemente he colocado un trozo de papel usado por encima he marcado el contorno con un lápiz y lo he recortado. De esta manera después veréis que me va a resultar mucho más fácil recortar la zona donde quiero hacer el decopas. Y a continuación voy a forrar todo el interior que no quiero pintar con pintura acrílica. Lo voy a hacer con cinta carrocera, cinta de pintor, cinta washi, masqui... lo que dispongamos. Sobre todo voy a tener cuidado en las zonas curvas. Voy a ir pegando cuidadosamente y sobre todo ajustando muy bien porque quiero que el tono que le hemos dado a la madera no se manche. Por tanto no solo voy a colocar la cinta en los márgenes sino también en la zona interna. Para la base de la bandeja y la zona exterior voy a utilizar el color 63 de la marca Daika un precioso tono beige con un puntito entre amarronado y grisáceo. Y voy a extenderlo con un pincel. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y si activas al lado la campanita te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba comentar que te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí muchísimas gracias. Yo le he dado dos capas de pintura dejando secar bien entre capa y capa. Con la pintura ya seca voy a decapar la parte exterior de la bandeja. También podríamos haberle pasado un poco de cera de una cera vieja que tengamos por casa y habéis visto hacerlo en otros trabajos para que después de capar nos resulte más fácil. Pero como he teñido la madera y le he dado una capa de barniz espero que ahora no me cueste en exceso. Voy pasando una lija suavemente por toda la zona exterior hasta conseguir el efecto desgastado que deseo. Que en algunas zonas se vea el tono teñido de la madera. Y sí, lijar es de las cosas que menos me gusta realizar. Mirad todo el polvillo que he sacado de lijar este trabajo. Vamos a limpiar bien toda la superficie de polvo para continuar. De momento vamos a seguir con la parte exterior de la bandeja. Le vamos a marcar unas rayas. Y para que nos queden más o menos homogéneas voy a utilizar una cinta de pintor. No muy ancha. Esta en concreto mide 1 cm 8 mm. Vamos a ir pegando pequeños trocitos de cinta en vertical uno a continuación del otro. Cuando tengamos tres o más retiraremos uno que esté en el medio e iremos dejando una cinta sí, una no. Una sí, una no. Y todo esto a lo largo del perímetro de la bandeja. Como veis esta bandeja tiene la parte superior un poquito más ancha que la parte de la base. Así que cuando coloquemos las cintas tenedlo en cuenta sobre todo en los laterales para ir metiendo o embebiendo un poquito esa zona para que no se note mucho el desnivel entre rayas. Yo he partido de uno de los laterales largos de la bandeja para hacer este proceso y al llegar al final he ajustado el espacio que tenía a las cintas. Bueno he contado los trocitos que me han quedado sin cinta y me sale un número par 22 rayas así que voy a utilizar dos colores más para decorar el exterior. Comenzaré con el color lino el número 43 de la marca Daica en acrílica normal y después utilizaré el rosa vintage que me gusta mucho aunque en este caso es de pintura a la tiza simplemente es un poquito más cubriente que el anterior. Para extender estos dos colores voy a hacerlo con tampones de esponja sin mucha carga de pintura de esa manera también ayudaré a que los colores no se filtren por debajo de la cinta de pintor que acabamos de colocar iré dándole pequeños toquecitos a las líneas y como veis voy pintando una salto la siguiente me voy a la tercera y así hasta llegar y bordear todo el perímetro a continuación haré exactamente lo mismo con el color rosa no me preocupa mucho que esta capa sea muy cubriente porque después la vamos a volver a desgastar con lija con los colores ya secos ya sí podemos retirar tanto las cintas que hemos colocado para hacer las rayas como la zona interior de la bandeja como os decía anteriormente vamos a pasar una lija por encima de estos nuevos colores suavemente para desgastarlos un poquito que las líneas no queden muy duras y limpiaremos el polvo con pintura blanca en este caso voy a utilizar pintura chalqui en color nieve y un stencil le vamos a hacer un punteado a toda la superficie ajustaré bien los puntitos a la línea superior para que queden más o menos rectos voy a fijar el stencil con cinta de pintor a los lados y voy a utilizar una esponjilla de dedo parece como un dedal que son muy chiquititas para extender la pintura estas esponjas tienen una terminación circular que es bastante apañada y generalmente cuando las utilizamos no dejan la marca de la zona circular del tampón como quiero que quede desgastado no voy a insistir por igual con el color iré pasando a pequeños circulitos por encima de la plantilla y unos se marcarán más y otros menos cuando haya cubierto toda la superficie de una zona levantaré la plantilla y ajustando al diseño iré recolocando esta hasta terminar de nuevo toda la parte exterior de la bandeja y si habéis acertado de nuevo pasaré una lija por encima para desgastar un poquito este nuevo tono que acabamos de extender con un pincel biselado vamos a hacer un sombreado a las líneas para darles mayor profundidad he colocado un tono marrón chocolate oscuro sobre la paleta y agua humedezco el pincel cargo con un poquito de pintura nada una cantidad mínima la punta más larga del pincel y extiendo en una superficie para integrar bien ese color en las cerdas del pincel y a continuación pasaré a lo largo de las líneas el pincel para sombrear lo haré siempre por la parte interna de las líneas que pintamos en el primer color el niebla iremos una a una en pinceladas largas de lado a lado intentando que nos queden lo más rectas posibles si nos equivocamos o nos pasamos podemos limpiar las líneas con una toallita y volver a repetir de nuevo este proceso a lo largo de toda la base exterior y si de momento ya hemos terminado con la decoración en lo que a pintura se refiere recupero ese patrón que hicimos unos minutos atrás para ajustarlo al diseño que he elegido para esta bandeja voy a elegir el motivo central de este bonito papel para decopás de la marca Daika le doy la vuelta y por detrás marcaré el contorno de esta silueta y recortaré para pegar el papel voy a utilizar el medio especial para decopás de la marca Daika primero voy a humedecer el papel que vamos a pegar para que pierda rigidez y se ajuste perfectamente a la zona donde lo vamos a pegar lo dejo a un lado y extiendo una capa de cola que no sea excesivamente abundante pero si lo suficientemente generosa para cubrir bien toda la superficie también podríamos hacer este proceso poquito a poco pero debido a la forma tan particular que tiene la bandeja me resulta más fácil hacerlo del tirón porque así ajusto perfectamente ambas esquinas con la cola extendida empiezo a colocar y centrar el papel este papel es bastante manejable y me permite recolocar y tener maniobra a la hora de dejarlo y ajustarlo donde yo quiero cuando más o menos tengo uno de los lados encajado voy a ir apoyando el papel y con cuidado intentando que no queden arrugas iré haciendo lo mismo con el resto a continuación colocaremos por encima del papel un plástico film o como estáis viendo un plástico bastante maleable de carpeta y con un trozo de paño o unos trozos de papel iré pasando desde el centro hacia afuera por encima de la superficie plástica para ir pegando muy bien el papel a la superficie de madera y como siempre os digo retirar arrugas burbujas de aire que se formen de esta manera nos va a quedar una superficie muy lisa levantamos el plástico y ya tenemos el interior de la bandeja casi terminado nos queda proteger el diseño con una nueva capa de la misma cola por encima y llega la hora de proteger todo nuestro trabajo y lo voy a hacer con dos barnices el papel y la zona exterior donde lleva pintura voy a darle un par de manos de barniz acrílico de acabado mate y a la parte de la bandeja que hemos dejado en color madera se lo voy a extender igualmente con barniz acrílico pero esta vez de acabado satinado para darle un toque diferente y que brille un poquito que destaque sobre el mate del diseño interior y exterior y así que sí hemos llegado al toque final de este trabajo voy a utilizar una pátina una cera de envejecer también podríamos utilizar tintas que me habéis visto hacerlo en otros vídeos o incluso pintura acrílica con la técnica del pincel seco en bordes uniones y zonas que nos interese envejecer mancharé un pincel con la pátina dejaré una pequeña carga en las zonas que quiero envejecer en esas zonas que hablábamos y a continuación con un paño de algodón voy a ir difuminando y extendiendo esta pátina con este acabado final le daré el toque especial de envejecido rústico a este trabajo por supuesto también le podríamos dar este acabado a toda la superficie dándole un tono sepia uniforme a todo el trabajo o incluso dejarlo como estaba o darle una pátina o cera en un color diferente por ejemplo en blanco que le dará una tonalidad empolvada y luminosa a todo el conjunto bueno como me gusta enrollarme ya hemos llegado al final del vídeo de hoy espero que os haya gustado y entretenido y que os dé ideas para vuestros proyectos y os dejo también esta otra idea que hicimos hace unas semanas para el canal con idea de manualidades y labores os dejaré el enlace por si os interesa y todavía no lo habéis visto abajo en la cajita de descripción del vídeo junto a los productos que hemos utilizado hoy yo estoy encantada con estos dos trabajos nos veremos la semana que viene con nuevas y creativas ideas chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.